dame rizzo ay dios un chisterino buenas tardes amigos aquí andamos aquí venimos aquí seguimos aquí estamos adiós gracias perdón porque me tratamos después se lloró y se ríe ahorita fue la tontería que estamos aquí pasando por la avenida Cavarón Sábalo Cavarón Sábalo este día que amigos perdón disculpen amigos porque es que nos agarró el tonto andamos aquí por la avenida Cavarón Sábalo este día lunes 11 de marzo en 2024 controlate es que lo que pasa es que también andamos en la gran plaza y estaban ahí unos pues uno se pone a ver vehículos que te pues hay un montón de vehículos por todos lados que te lo ponen en venta entonces hemos pensado mi esposa y yo pues ver este la manera de cambiar el carro tiene 7 años encharcarnos 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 hay tanto carro y luego hay tanto carro chino y bueno el caso y pues uno le quiere llegar el presupuesto que pueda tener uno entonces ahorita que estamos en la gran plaza fuimos a mandadito para allá y estaban unos carros ahí exhibidos y uno de ellos se llama Peugeot ¿verdad? sí Peugeot y como que no sé entonces ahorita le preguntan a mi esposa pero casi siempre decimos Peugeot Peugeot o algo así el caso que vimos el Kicks de la Volkswagen y así y le preguntan a mi ¿cuál te gusta más? porque era que el que más me gustó fue la Peugeot y dices pues me agarró el tonto por eso por decir no por ponerle por ponerle como español españolizarlo ándale si es en lugar de Peugeot o la Peugeot ¿qué es eso? no podíamos hablar para poder empezar el video porque nos agarró el tonto ay Dios mío oh sí y pues estábamos viendo que nos dicen que el motor 1.2 que el motor 1.5 oye estamos queriendo pedir opiniones y aquí tus amigos suscriptores todos nos pueden decir no sabemos la mucha diferencia porque nos dicen este tiene tantos torques y que el caballo de fuerza no es lo importante sino los torques y que este es 1.2 pero que tiene 3 cilindros y que si entras los 3 cilindros son turbo turbo y no sé qué tantas cosas ay Dios mío como no sabemos mucho de carros entonces pues andamos todos atontados y este y no nos desean nos andan del crédito porque pues digamos la otra vez sacamos este carro pues nos quedamos mal y tiene un crédito abierto pero pues los carros andan por las nubes ahorita y pues están carísimos así es y nos dijeron que Mitsubishi Mitsubishi estaba económico y fuimos a verlo y es de 3 cilindros pero que en la ciudad muy bien pero la carretera no tiene mucha potencia sí algo así algo así en la carretera porque queremos ir a grabar para el norte de Sinaloa que es el trofeo ya no nos atrevemos a irnos en este carro que hemos tenido muchos problemas ustedes se acuerdan ya pues tiene 7 años y por lo tanto hemos dado mucha carrilla al carro salió muy bueno muy bueno el carro en el que andamos en el aveo pero tanta la carrilla que hemos tenido con el carro que pues también ya el carro pues ya quiere descansar un poquito no pues es que el motor no tiene ¿cómo se dice? no hay problema con el motor son algunos rollitos que le van saliendo pues o sea exactamente el motor está bien pero esos rollitos que le salieron le cambiamos los amortiguadores luego le cambiamos el tripollo o algo así ajá que también hay un montón de risa por eso ajá y luego le cambiamos el tornillo estabilizador este el collarín de no sé qué la banda de accesorios también la costa esa ¿cómo se llama? le cambiamos el este el clutch y también esas las transmisiones de ahí afuera el carro salió muy bueno ajá 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 pero tenemos que poner este lentes antiniebla para entrar a las arrendadoras porque a la renta regalos donde venden carros que están por las nubes no se están derrumbando algo que así me están haciendo saco torre que te dije yo también pensé que había sentido contrario pero creo que no hay sentido contrario tienes que meter por la colonia aquí por la sala de los contras no sabía que tenía otro trabajo amigos bueno bueno por decirte por decirte que es una camioneta y me pregunta cuál te gusta y yo no sabía pues bueno no padre de amigos que son mexicanizar el nombre así es a la derecha nunca le pregunta a una mujer que cual quiere porque vos hago el mejor la boca se te va a ganar si no pueden ayudar amigos este tanto que son ya para que nos hayan que que es lo mejor bueno con lo mejor pero tenemos cuenta que los cilindros cuatro cilindros con turbo sin turbo el que cómo se llama el caballaje caballos caballos porque no sabemos de los torques que están hablando que se acercaron autor que es que es eso pero tenemos amigos bueno que están suscriptores hoy no suscriptores que son mecánicos nos puedan echar la manita porque tenemos cuenta que no es que muchos puntos era un carro no pues no queremos un carro para el trabajo para el trabajo pues así es la cosa que este este carro es estándar y mi esposa de maneja automático en enero cuando me dio dengue puede ser que prácticamente pues el carro estaba parado y después no puede no puede hacer más sin embargo aquí así es aquí pues este para que lo maneje tiene que ser automático y como aquí hay mucho tráfico ya le da a mi esposo pendiente que yo usé estándar y los automáticos no me confío mucho en las transmisiones porque confío más de los estándares pues sí pero bueno espero que amigos que nos comenten aquí al calce del vídeo que sus opiniones y los que saben mucho de carros pues nos puedan ayudar así así es ven aquí van a hacer otra torre las torres me acuerde de la let's vamos a ver el caso que aquí estamos de las mismas y este carro cuando lo compramos te acuerdas que fuera 40 meses de intereses cuánto hace de esos siete años y con él cuando salió todo lo que pasó este ya ve que pues no ve que automóviles y ya no pusieron esas ofertas pues ahorita están empezando están empezando ya está una compañía que le da 30 meses de intereses y pues eso es lo que estamos buscando nosotros pues sí pues facilidades de pago si voy a dar este enganche y con el presente un comprador verdad y este enganche porque le vas a mandar aquí y este y ya dar el enganche y tomar para que no queden las mensualidades pues hay pagables un poco más accesibles 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 pero pues estamos viendo dicen que por mirar no se cobra verdad bueno pues soñar no cuesta nada así es ay jajaja 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 a varias partes al norte del estado antes este este nosotros tenemos un aprio que nos llevó hasta la ciudad de México si ese aprio sale muy bueno también a Manapatro y allá acá tenemos Cincinnati o jaja por León hace años en el aprio bueno hace tanto también en este Hey cierto entre otras viven en Costa Rica en este también anduvimos al León Si ju私 ense que lo mejordaba 자 vamos a León en este carrito en El Aprio si hemos ido a varios lugares nos gusta salirnos que nos vuelve a comprar el copete así es porque ya está roto el antarista que traía pues no podemos empezar el vídeo porque queramos calmar y aquí si no sabían amigos hay un boom de carros ahorita nos metimos a una agencia de automóviles y la verdad estoy sorprendida de tanta gente comprando carros y vas a las afueras de mazatlán y son lotes y lotes de carros muchos se van pero muchos también se quedan como no hay muchos de aquí si aquí está otra otra agencia aquí en el mazatlán y como unas 15 no si ya estábamos cantando en hace 17 contamos 17 y es cierta y fuimos a ver lo que ya verdad y le dije ahora aquí hago y a veces tan caritas me agarró la tos con con la risa la risa y lo que está haciendo eléctricos también ya los híbridos los eléctricos y pues ya ya empezó esa ley no si escuchamos que ya empiezan los cambios algo así si algo así mira aquí amigos van a poner el próximo venadito mire vea va a ser el venado o el venado te porque va a ser como va a medir más de 11 metros no si así tengo entendido y el venadito que estaba por la avenida del mar ya les dijimos en un vídeo anterior que ya está en una placita ese venadito me gustaba mucho aquí vamos a la rotonda y enfrente está el centro comercial como se llama? galerías a galerías ya estamos a 11 y rápido verdad? ya va a ser la primera quincena de marzo que hace que entró el mes de marzo autos son y ahora está ya la gazonina dice 24-34 y la regular? sí el sexo ¿seo�� terra alrededor del marzo del marzo del marzo de marzo? arroz acento 134 pues cayó la tarde verdad estamos aquí nos ocupamos bastantito vamos a ver el Sáms Guild, Walmart Liverpool Galerías que están haciendo allá enfrente pues allá enfrente del lado izquierdo no ha visto ese edificio ay es cierto de verdad esa grúa no ah esta yo pensé que lo está aquella grúa no, allá sí, ya sé que están haciendo la plaza pero este que estarán haciendo ahí vaya cuatro niveles mira ya quedó libre donde fue lo del evento ya verdad o sea dura poquitos días de verdad el evento de la troca tres como se llama semana de la troca por eso sí la clausura creo que es en domingo la mañana luego así toda esta calle toda esta calle estuvo cerrada oye pues estuvo muy largo el trayecto que estuvo cerrado oye pues estuvo muy largo el trayecto que estuvo cerrado si quieres compramos si quieres compramos Marlin o algo así ay se me antoja una quesadilla ah pues es hora de las quesadillas hay quesadillas hay quesadilla en la casa verdad si una para comprar y compramos machaca de la muchacha chula de Chihuahua no te han escuchado esta canción ay pues ponla tú si la quieres escuchar no te digo que ahorita me acordé por lo de la machaca una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca nos van a cobrar derechos de auto una muchacha chula de Chihuahua me vendió no espérate ya me equivoqué no una muchacha chula de Chihuahua vendió una machaca en la machaca me vendió una muchacha chula de Chihuahua así va ah mira pues fíjate todo esto no porque al menos piensas de bastante lleno de casas aquí si verdad para que ponen todo lo que hay para construir miren y acá miren mucho terreno amigos mucho terreno amigos del lado derecho y del lado izquierdo también y ya se que no se explico aquí verdad que raro ay mira ya están allá mira ay miren ya están aplanando ya están aplanando ya están rellenando ya van a empezar uy pero están rellenando si y está muy alto el relleno es que esta esta avenida pasó a ayudar mucho al esforio del tráfico del tráfico de allá y la verdad ahora que estuvo el evento de la troca pues imagínate se volvió medio caótico la circulación de las otras avenidas así es bueno amigos pues nos despedimos nos despedimos de este vídeo y pues nos agradecemos mucho nos agradecemos nos agradecemos mucho no no de plano estamos volviendo borro ya con con esta ay no se con estas redacciones o no se como decirlo ah cuáles redacciones no pues te digo que estoy atrasado es que la rotina pelota muchacha no te hoy esta es la avenida de el delfín que hace esquina con bicentenario ah el bicentenario o bueno el polvoro antes conocido como el polvoro así lo conocemos como polvoro ajá vamos a ir a ver a a mi mamá y a los chiquitines hasta luego amigos que estén bien si hasta pronto Dios los bendice bye x